Música Cerca no aún está el adiós, pero lejano al olvidar Abrázame muy fuerte antes de partir, de partir Las lágrimas de tu mirar por siempre voy a recordar Te abrazo muy fuerte antes de partir Antes de partir, antes de partir Antes de partir, debo decirte que Si no te vuelvo a ver, sé donde te hallaré En el cielo azul, allí te buscaré Y un nuevo amanecer vendrá para los dos Para los dos, para los dos Música Cerca no aún está el adiós, pero lejano al olvidar Abrázame muy fuerte antes de partir, de partir Las lágrimas de tu mirar por siempre voy a recordar Te abrazo muy fuerte antes de partir Antes de partir, antes de partir Antes de partir, debo decirte que Si no te vuelvo a ver, sé donde te hallaré Y en el cielo azul, allí te buscaré Y un nuevo amanecer vendrá para los dos Para los dos, para los dos La, 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 la En el cielo azul, allí te buscaré Y un nuevo amanecer vendrá para los dos Para los dos, para los dos Antes de partir, debo decirte que ¡Gracias!